En el tema de inversión, pues nos hemos abocado mucho a generar certidumbre jurídica, trabajar en el tema de mejora regulatoria y eso nos ha ayudado muchísimo para la confianza en inversión en Sonora. Mira, Sonora, primero que nada, es un estado que está muy bien gobernado. Tiene a una gobernadora que está dentro de los cinco mejores evaluados a nivel nacional en las 32 entidades federativas. ¡Gracias!